Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy muy contento porque traigo un truco espectacular. Es tomado de este libro, Enjambre Matemático, de R. Rodríguez Fidal, Editorial Reverte. Muy bonito, trae trucos matemáticos, reflexiones sobre diversos temas de la matemática, es bien bonito. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo podemos multiplicar números hasta el 9 o hasta el 10, sabiendo sólo las tablas hasta el 5? Y esto quiere decir que realmente tenemos que aprendernos sólo cuatro tablas, del 2 hasta el 5, porque la tabla del 1 sale muy bien. La tabla del 10, pues es también muy, sale bastante fácil, en números naturales es sólo agregar un 0, ¿cierto? 7 por 10, le agregamos un 0 al 7, es 70. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Ah, bueno, tradicionalmente, ¿qué le decimos a los niños o qué se les dice? Que no cuente con los dedos, que no, en este truco vamos a usar los dedos, van a ver qué bonito es. Entonces, lo primero es recordar que es una decena. Una decena es simplemente igual a 10, es un conjunto de 10 elementos. Por ejemplo, cuando tenemos el número 38, son 8 unidades y 3 decenas. Ese 3, entonces, realmente corresponde a 3 por 10, igual a 30. 30 más 8 da 38. Ahora sí, miremos el truco. Supongamos que tenemos que multiplicar 7 por 8, van a ver que se va a convertir en una multiplicación en la que llegamos hasta el 5, hasta la tabla del 5, realmente, en dos multiplicaciones. Entonces, 7 por 8, a cada número le rezamos 5. 7 menos 5 da 2, entonces extendemos dos dedos en una mano y van a quedar doblados 3 dedos. 8 menos 5 da 3 y que dejamos 3 dedos extendidos y van a quedar doblados 2. Miren lo interesante. Entonces, el número total de dedos extendidos será el número de decenas del resultado. 1, 2, 3, 4, 5 dedos extendidos, o sea, 5 por 10, 50 decenas. Y hacemos el producto, la multiplicación del número de dedos doblados de una mano con los de la otra. 3 dedos doblados acá, por 2 dedos doblados en la otra, da 6. Sumamos ambos resultados, da 56 y ese es el producto 7 por 8. 7 por 8 es 56. Veámoslo con otro ejemplo. Si tenemos 6 por 7, a cada uno, ¿qué le hacemos? Le restamos 5. 6 menos 5 da 1, un dedo extendido en una mano y quedan doblados 4 dedos. 7 menos 5 da 2 y quedan extendidos dos dedos y doblados 3. El número total de dedos extendidos 3 será el número de decenas, al menos en un principio, lo multiplicamos por 10, da 30. Y calculamos la multiplicación del número de dedos doblados de una mano con los de la otra. 4 dedos por acá, por 3 dedos doblados en la otra, da 12. Y sumamos, 30 más 12 da 42. Así que, con toda seguridad, 6 por 7 es igual a 42. Esto tiene una explicación matemática, podemos probarlo con álgebra. Y me gustaría que enviaran sus comentarios. ¿Por qué funciona? A casimathema.com. Si hiciéramos 10 por 8, por ejemplo, también funciona. Tendríamos, al restarle 5 al 10, nos quedaría 5, 5 dedos extendidos y 0 dedos doblados. Y también va a funcionar. Bueno, entonces, espero que lo prueben. Pruébenlo con diferentes números. Envíenme sus comentarios a casimathema.com. Casimathema es matemáticas al revés, por sílabas. Así que funciona muy bien. Gracias por sus comentarios, a los que han hecho los trucos. Nancy Orozco, Erika Betrán, Daniel Cumillos, Álvaro Guzmán, Adrián, Diego Romero. Bueno, y a todos los que han escrito y amablemente me han hecho sus comentarios. Recuerden que todos tenemos poder matemático. ¡Hasta pronto!